Ya han pasado siete décadas y la barbarie nazi sigue conmocionando al mundo. La historia real de Paul y Hidwin Sternoth, cuando esperaban una visa para Estados Unidos que pensaban conseguir gracias a los diseños de moda de ella, ha inspirado 65 años después de su muerte una exposición y una obra de teatro de una candente actualidad. Esta obra, interpretada por Irene Adhan, de origen sirio, y Ricky Martínez, de origen cubano y ruso, es la guinda de la exposición titulada, dando puntadas a la historia desde el holocausto, la cual cobra vigencia en el contexto actual, como explica el propio actor. El problema de inmigración, con el presidente nuevo, con la pared que se va a hacer, los personajes en ese tiempo, como se toma la obra, no pensaban y no vieron lo que venía. En el caso de la exposición, que puede verse en el Museo Judío de Florida hasta el 19 de marzo, está integrada por ocho prendas de vestir, creadas a partir de los figurines que los Sternoth enviaron en 1939 desde Praga a un primo asentado en Milwaukee y que pertenecen actualmente al Museo Judío de esta ciudad, explicó Susan Wetzold, escritora de la obra. Los diseños de los vestidos por sí mismo inspiran todo lo que es esto, y fue un pequeño detalle en una carta que llamó la atención a la gente del Museo Judío de Milwaukee. De esta forma, la pareja, que no tuvo hijos, pretendía demostrar a las autoridades migratorias estadounidenses que si eran aceptados en este país, no iban a hacer una carga. Pero los nazis llegaron a Praga antes que la respuesta a la solicitud de visa de los Sternoth, y se los llevaron junto con otros miles de judíos. Y aunque su rastro se pierde en un gueto de Varsovia, se cree que murieron en 1942 o 1943.